Zafamos sí, fue como un aliciente para gran cantidad de productores, eso es verdad, porque llovió en varios lados del país, no para todos, porque la lluvia no es general, ni es para todos, no es un riego. Pero sí, hay gente que, por ejemplo, tenía cultivos que estaban cerca del llenado de grano, por ejemplo, los cerealeros, a eso lo salvó, ni qué hablar. El agua en el momento de llenado de grano es lo más fundamental, porque un grano, la mayoría de ese grano es agua, y lo llenó. Otros tuvieron la desgracia de no tener esas lluvias, o la tuvieron en forma escasa. Entonces, para eso, la solución no llegó. El problema, no se podían demorar las lluvias mucho, no entrar a un otoño seco, gracias a las lluvias, que creo que fueron alrededor del 15 de marzo. Eso dio posibilidades a un crecimiento compensatorio de las pasturas que se vinieron como lecha de vida, vamos a decir, hubieron lugares que se llovió un disparate, como por ejemplo en Rocha, hubieron lugares de 200 milímetros en el mes de marzo. En Maldonado, en la parte más norte y cerca de zona 9, de la ruta 9, sí llovieron de forma interesante y se salvaron varios cultivos de soja y demás. Pero de ruta 9 hacia, digamos, hacia abajo, ya no fue gran cosa. El impacto está y las consecuencias las estamos viviendo hoy. Cualquier verdulería, vos ves los precios como oscilaron. Seguimos con ese déficit importante y ahora ya ves que las temperaturas empezaron a bajar, se empieza a detener el crecimiento de las pasturas. Hoy los productores, la alternativa que tienen es intentar bajar la dotación cuanto antes posible, la dotación de ganado, por ejemplo, intentar hacer regrases, avenas o lo que sea, para intentar que el ciclo que tienen en el campo se compense con el crecimiento que tienen esas gramiñas. Y bueno, y la otra es un tema económico, es racionar ganado, darle fardos, va a faltar mucho en la fibra, evidentemente, este invierno. Argentina y Brasil están en las mismas condiciones. Están el sur de Brasil y lo cercano nuestro a Argentina, vivirán en el mismo proceso. Por lo tanto, estamos en unas condiciones que son bastante deficitarias en la parte de alimentación ganadera. Se puede importar eso y no, porque el costo del flete, fíjate, tenemos que ir a regiones que están muy lejanas. Entonces, el costo de los fletes son... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!